¿Qué es lo que deben hacer las organizaciones? ¿Qué es lo que deben hacer las organizaciones? ¿Cuál es la principal problemática a la que se están enfrentando hoy día las empresas para retener justamente a su talento? Claro que sí, Darío. Efectivamente hoy la gran mayoría de las empresas tienen la gran problemática de la rotación, el retener talento. Y esto evidentemente causado por la alta competencia, la globalización en la cual vivimos. Y como bien comentabas, los paquetes de prestaciones tradicionales que otorgan beneficios en el corto plazo ya no son suficientes. Vemos que realmente las compañías invierten esfuerzos, recursos importantes en lo que es la contratación, en la capacitación del personal. Y efectivamente en ese mismo periodo de tiempo es cuando los empleados adquieren o pasan la curva de aprendizaje y a la mínima oferta de trabajo salen de las compañías. Y es por eso que nosotros, KPMG, hemos apoyado a las compañías en implementar planes de largo plazo. Es decir, planes privados de pensiones en donde otorgan a los empleados un beneficio no nada más en el corto plazo, repito, sino ya se les da un mensaje de que la compañía se preocupa por los empleados también en el futuro. Y un ejemplo de esto es que este tipo de esquemas ha evidenciado que hacia una oferta de trabajo se puede contener hasta un 25 o 35 por ciento de incremento salarial que lleguen a ofrecer la competencia. ¿Qué ventajas se pueden obtener de este tipo de planes y prestaciones que ustedes como asesores expertos en el tema KPMG está poniendo a la disposición de sus socios y de sus clientes? Claro, yo te diría, yo te mencionaría tres principales ventajas y claro, hay ventajas tanto para la empresa como para el mismo trabajador. Para la empresa tenemos tres principales que es recursos humanos, ya lo mencionabas, ya lo mencionábamos, el retener, motivar y atraer talento. En la parte financiera, evidentemente las aportaciones que realiza la empresa a estos esquemas son deducibles e incluso no suman para las aportaciones o no suman al salario base de cotización para las aportaciones al seguro social. Es decir, ya no hay una carga impositiva en este sentido. Además que este tipo de esquemas, dependiendo del diseño, pero se puede conocer el costo, se controla, se puede presupuestar e inclusive en el mediano y largo plazo pueden ser incluso costos decrecientes. Y para el trabajador también, evidentemente las empresas les acercan un vehículo eficiente de ahorro en donde también sus aportaciones son deducibles. Y al momento de la jubilación, los empleados, al momento de recibir estos beneficios, gozan de una exención de hasta 2.3 millones de pesos actualmente. Estos sí se los llevan en una sola exhibición. Cuéntame, Rodrigo, ¿qué tan grave es el problema que existe en México y en otras partes del mundo, pero enfoquémonos al país, del envejecimiento de la población? Hoy día la gente está llegando a sus jubilaciones a una temprana edad desde el punto de vista de su salud, tienen más vida por delante y esto se concatena con el grave problema que tenemos de una falta de cultura de ahorro a largo plazo. ¿Esto cómo está incidiendo en las empresas y sobre todo en sus empleados? Creo que sí, es un excelente punto, Darío. Realmente antes veíamos muy lejano el tema del envejecimiento, lo veíamos en Europa, en donde realmente había un tema años atrás. Esto ya llegó a México, evidentemente, esto es un tema a nivel global, yo te diría a nivel mundial, en donde México actualmente se está enfrentando al problema del envejecimiento. En otras palabras, casi uno de cada tres mexicanos va a superar o vamos a superar, porque ya vamos a estar en esas edades, los 60 años. Y como bien comentas, una persona que tiene 60 años tiene una expectativa de vida todavía de 25 años. Entonces, realmente los recursos que va a tener el capital constitutivo para hacer frente a su vejez, pues realmente es un esfuerzo mucho más importante que si no empezamos el día de hoy a prever esa problemática que ya la tenemos, pues va a ser un tema muy importante. Y para darte un ejemplo, una persona que quisiera recibir una pensión de 10 mil pesos mensuales a partir de los 60 años, tendría que tener un ahorro de un poco más de 2 millones de pesos, cantidad no bastante significativa, en donde realmente si vemos el contexto de cuál va a ser la fuente de ingreso que vamos a tener o que van a tener los siguientes próximos jubilados, pues realmente vemos que hay un tema de seguridad social que también tenemos una problemática en ese sentido con el cambio de la reforma, con el cambio en la ley del seguro social. Hoy en día, en un mejor escenario, vemos que los trabajadores que reciben una pensión, si es que llegan a recibirla, porque está el tema de si cumplen o no con las semanas de cotización, pero en el mejor escenario estamos hablando de un nivel de reemplazo del 30%, es decir, que los empleados van a recibir el 30% de su último salario. En ese sentido, ¿cuál sería, digamos, finalmente la recomendación que ustedes como expertos de KPMG hacen precisamente a quienes nos hacen el favor de seguirnos hoy? Claro, realmente creo que es un tema, como comentábamos, es un tema que le ataña a las empresas por todo el tema de la rotación, e incluso cuando los empleados lleguen a días de jubilación, es una negociación de que realmente no se van a querer retirar porque va a ser insuficiente el salario que van a percibir de otras fuentes de ingreso y van a querer extender o postergar más su retiro. Entonces, invitamos realmente a las empresas, e incluso es un tema, yo me atrevería a decir, de responsabilidad social entre este entorno que estamos comentando, que realmente analicen cuál es la estructura, la distribución de su personal y que realmente piensen, no en el corto plazo, no en las prestaciones, repito, que les van a dar en el primero o segundo año, sino que realmente apuesten en el largo plazo. Estudios han demostrado que realmente la apuesta y cualquier inversión que se tenga en el largo plazo, reditúa mucho más del esfuerzo que se llega a hacer en el corto plazo. Pues Rodrigo Coromina, socio de asesoría en servicios actuariales, especialista en beneficios para empleados en KPMG México, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Darío, gracias a tu audiencia. Y también muchas gracias a usted por el... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.